¿Necesitas un aval? ¿Necesitas un aval? ¿Necesitas un aval? Ahora veamos la pronunciación figurada. ¿Necesitas un aval? ¿Necesitas un aval? ¿Necesitas un aval? ¡Muchas! ¿Eres un aval? ¿Necesitas un aval? ¿Necesitas un aval? Entonces, ¿cómo se dice necesitas un aval? ¡Sí! Y esto quiere decir... ¡Excelente! Necesitas un aval. ¡Suscríbete al canal!